para el primer libro, para la Biblia, libro de Génesis, capítulo 22, versículo 9, versículo 17, 18 versículo 17 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego, ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió pues su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, contestó él, aquí estoy. No toques al niño, ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Abraham miró a su alrededor y vio cerca de él a un carnero que tenía los cuernos enredados en un zarzal. Abraham, fue a buscarlo y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar, ya ve, provee. Y también hoy la gente dice, ese monte, ya ve, provee. En ese monte, ya ve, provee. Volvió a llamar el ángel de Dios, Abraham, desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que ya que has hecho esto, yo no y no me has negado a tu único hijo, el que tienes. Te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tus descendientes, que serán tan numerosos como las estrellas del cielo o como las arenas que hay a orillas del mar. Tus descendientes se impondrán a sus enemigos, y porque has obedecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Abraham regresó a donde estaban sus criados, y juntos emprendieron marcha hacia Berseba, donde Abraham fijó su residencia. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos en el Señor, En primer lugar, San Juan, San Pablo, San Pablo, Apóstol, y también que nos ayudemos a desarrollar al San Juan 23 vamos a decir que se nos hacía el día de hoy y al San Tarit se me coloca la gente se nos hacía la hora de ir a 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 la hora pero en la tarde los trabajadores se miraban a comer porque no nos hacía la invitación chiquita entonces seguramente a través de producción un aplauso chiquita chac santa rita y dios que teo chile todos son los cifra y wach y wanoje rizko baraj kukikotik gracias a dios chocopan pawejo y fechado chumashe cachalaj manuel david jamines miguel andro jamines rafael jamines y lorenzo daniel jamines arewa ecogius verdad va hace dos años chiquipan rikini maquich per in chiné helá ahora chéwek junab chashkano y chéwek junabre chiri xpangui no más fuori xinete chingeta per dios chere dios con wach y la icono wach y el enrecaguaral no se es contenta cachalaj va entonces dios va ocupan bendecir cachalaj david ramiguel rafael y raro lenzo ayampe bajo un aplauso chiquita seguramente reja tinko que es lo que bien avivamiento celestial rizzo lola y pasaba según se un chunguish agenda parroquial y kishopan eló verdad no se es contenta cachalaj va un rucil paquivet y tambien we kachalaj manuela y kachalaj saccarias walna yeli jesús cristo Señor amado Gracias a Dios 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 Y Y Y Dios Y 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 porque el diablo pero por eso es que Dios Señor estoy en tu nombre papá no, es a base de lágrimas dificultades, problemas, enfermedades fracasos mi fuerza y mi poder es el Señor Él es mi salvación Dios porque Él no se olvida Dios no se ha olvidado Él no se olvida solamente deseamos que cada uno ahora si vamos a hablar la familia solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que ha esperado a la familia que el más crítico es que cuando cuando para que necesidad ahora para que para que como cateque cacacherque bendición pero cuando se ataca chique más te cojo cuando cate ven a paviar Dios amado a las 3 de la mañana corporación a las 2 y media ya se ataca entonces ahora vamos a cumplir el cifre Dios siri Dios chuto om siri Dios ni su man te olvidar siri Dios solamente deseamos por favor chijujunad chiquitú chiquitú Dios con todo su corazón hasta el fin hermanos si que 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 luchar si 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 Dios está conmigo quien contra mi familia chiquitú no 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 para oración de montaña conozco equipos parroquiales directivos, asesores ministerio de oración, ministerios de música conozco a las 3 de la mañana a pesar de que somos líderes en laывan a las 3 de la mañana a las 4 deporte a 20 días a las 3 de la mañana este cuerpo hermanos es muy débil ¿o no? ¿viste? solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin hasta hasta el mismo interés por favor pero versículo 12 eso mamita pero más duro ¿as cubir? en tata La hermana, cuando se va a encantar Chico, yo no más San Pablo San Pablo Pero ¿cómo se conoce la comunidad? 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 cada uno de nosotros un alto coordinador por decir que no hay tiempo se roban más tiempo pero como psicológicamente indigna no hay tiempo por eso todo el mundo dice no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo en ese tiempo no hay flojera hermanos y hay avivamiento Dios es una bendición de verdad cadena de cor donde le sanidad testimonio pero no se vuelvan flojos si no si no vas bien imiten aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo que fue prometido palabra de Dios por favor por favor hermano nada más avivamiento avivamiento celestial ahí está nada más avivamiento yo no entiendo hay jóvenes de 16 17 años de 20 años con cuerpo de 90 que por su fe que por su fe gloria a Dios a Dios que que aleluya y 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 Es que no hay agua, hermano Amén, hermano Es que es contento Me va a encantar este canto muy bonito Hay avivamiento en mi vida Hay avivamiento en mi ser Este gran avivamiento que mi buen Jesús me regaló A ver, otra vez Hay avivamiento en mi vida Este gran avivamiento No, no, no No puedo perderla No, no, no No voy a perderla Este gran avivamiento que mi buen Jesús Me regaló Vamos a cantar con avivamiento celestial Muy bien Bendito sea tu nombre, Señor Y gracias por tu palabra Tu palabra me alienta, me anima, Señor Señor Hay avivamiento en mi vida Hay avivamiento en mi ser Este gran avivamiento que mi buen Jesús Que bonito Que bonito Una vez más, hermanos Vamos Hay avivamiento en mi vida Este gran avivamiento que mi buen Jesús Vamos todos, varones No, 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 no No puedo perderla No, no, no No puedo perderla Este gran avivamiento que mi buen Jesús Te regaló Te regaló Este gran avivamiento que mi buen Jesús Te regaló Que vive A su nombre La Kishkuiniki mi gloria a Dios en esta noche La Kishkuiniki mi jamé en esta noche Gracias, Señor, por la vida de esta familia Gracias, Señor, por la vida de tus hijos Presente en esta noche, Señor Gracias, papá Todos Hay avivamiento en mi vida Vamos a ver Un poquito abajo la música, maestros Ahora las hermanas mujer Catanpehuejas Con que culpo a Uishokin Ay, avivamiento en mi vida ¿Se escuchó, varones? Vamos a ver los varones Vamos a ver, varones Vamos a ver Ay, avivamiento en mi vida ¿Se escuchó, mujeres? A ver, el ministerio avivamiento Y es su canto, ¿verdad? Cabal es su canto Ay, avivamiento en mi vida Ay, avivamiento en mi vida Este gran avivamiento Te regaló ¿Se escuchó? Va Orcatal, hermanas, solistas, núcleos, sacarías Ay, avivamiento en mi vida Ay, avivamiento en mi vida Y la chofer ¿Se escuchó? Ay, eso muy bien A ver, Nayeli Ay, avivamiento en mi vida Ay, quito el día Ahora la familia Ya también Ay, avivamiento en mi vida Va A ver, la San Juan XXIII ¿Va San Juan XXIII? Sí, va Ay, avivamiento en mi vida Vale, todos Otra vez, todos Hay, avivamiento en mi vida Hay, avivamiento en mi ser Este gran avivamiento Que vivo en Jesús Dos No, no, no No puedo perderla No, no, no No puedo perderla Este gran avivamiento Este gran avivamiento Que vivo en Jesús Alabaré, alabaré A ver, las manitos Muy bien Qué bonito, hermanos De verdad Aprovechemos Alabaré, alabaré Todos unidos Alegres cantamos Glorias, alabanzas al Señor ¡Todos! Gloria al Padre ¡Qué bonito! Gloria al Espíritu de Dios Alabaré Alabaré Alabaré, alabaré ¡Último! Alabaré, alabaré Último, último, último ¡Ven, todos! El amor del Señor ¡Eso! ¡Qué bonito! El amor El amor ¿Cómo es el amor de Dios, hermanos? Grande es el amor A ver, arriba, arriba, arriba A ver, arriba, arriba ¡Tan alto! ¡Ah! ¡Hasta arriba! ¡Abajo! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Eso! ¡Eso, eso! Abre tus manos ¡Tan alto! Como es el amor de Dios Grande es el amor ¿Quién vive? A su nombre Cuspenica mi gloria a Dios En esta noche Gloria, gloria Padre Gracias por la vida de esta familia Por la vida de tus hijos Que están en Estados Unidos Por la vida de nuestro hermano encangado Por la vida de avivamiento celestial Por la vida de nuestras hermanas salmistas Presentes Nuestra hermana Manuela Nuestro hermano Zacarías Por la vida de nadie Todos los que están aquí presentes Gracias, Maestro Bendice a Producción Cahualá, Señor A todos nuestros televidentes, Padre Es un eje de gloria a Dios Tan alto Bendice a Producción Cahualá, Señor Bendice a Producción Cahualá, Señor